Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Subsistence. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio. Y para ponerse un poco al tanto del episodio anterior, como les comenté, el juego se vio huradiado. Expandieron lo que es el mapa del mundo, lo expandieron enormemente, no sé si recuerdan el área de la playa, por si no vieron el episodio pasado. El área de la playa está dividida un lago que tiene, el área de la playa, con una reja en el medio. Esa reja desapareció y pusieron un lago enorme, gigante. Toda esa área está para explorar, que la exploramos un poco en el episodio pasado. Agregaron nuevos lugares como para hacer bases más interesantes. En el medio del lago una piedra ahí como para poder hacer una base dentro del agua. Está genial. Lo que es el upgrade en sí, agregaron cosas, sacaron otras. Por ejemplo, las sombras dinámicas dentro de lo que la base la sacaron. Me han comentado varias personas que han tenido problemas con el tema de los FPS y las líneas y la barra de vida de los animales, por ejemplo, que no se ven. O los level de los animales que no se ven. Que por suerte, es un cerdo, acá lo va. What the fuck. Por ejemplo, hay gente que no puede ver la barra de vida a esta distancia. Y es un tema de FPS del juego, según lo que he leído en varios foros. Que eso en realidad tiene que probar, bajar los gráficos del juego y ver si se soluciona. Eso no hay forma de arreglarlo, es una cosa que cambiaron. Pero bueno, vamos a ver si más adelante lo cambian o lo dejan así definitivamente. Básicamente es eso. Otra cosa que estuvimos haciendo también es seguir avanzando en lo que es la base, la iluminación de la base. Que con el otro upgrade que hicieron, una cosa nueva que agregaron con el upgrade, es setear los hunters, el tipo de ataque que hacen. Si quieren que los ataquen constantemente, si quieren que los ataquen cuando nosotros los ataquemos a ellos, como venganza. O que no nos ataquen nunca, cosa de que nosotros podemos atacar la base de ellos. Eso como que cambia un poco ahora las perspectivas de la defensa de nuestra base. Obviamente la vamos a terminar de hacer, porque el plan, no vamos a pegar al plan como quien dice. La idea de la defensa que estábamos haciendo era porque íbamos a recibir siempre, constantemente, ataques de los hunters. Ahora que lo podemos setear, cambia un poco las perspectivas, pero no quiere decir que no lo vayamos a habilitar. Vamos a ver cual función ponemos, pero vamos a igual terminar lo que es la iluminación de la base para tenerla. Bueno, un error que me cometí en el episodio pasado, que hice un foco... ¿Vas a venir? ¡Míralo! No me jodas que te metes por la puerta, me muero. Hice un foco sin pie, y en realidad voy a ver después de ponerlo con una pared, o media pared acá, apuntando hacia allá adelante. Por un tema para aprovecharlo, eso fue un error que cometí al craftearlo, y bueno, quedo ahí. A ver, la idea de este episodio es eso, terminar la iluminación de lo que es la base. Nos quedarían dos focos acá, dos focos más acá, y capaz, si nos dan los tiempos, uno acá, y... Va, uno en cada lado, vamos a decir. Como pusimos este, pero en realidad de ponerlo en esta pared, lo ponemos con media pared de este lado, apuntando para adelante. Vamos a ver si nos dan. Lo primero que vamos a hacer ahora, es como siempre, vamos a ahuyentar a ese lobo, porque hay un cofre ahí que lo quiero agarrar. Vení querido, allá enfrente hay un cofre. Vení, ¿vas a venir? Vení, 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 uy, casi me muerde la cola. Se fue, se fue, se fue de carajo, boludo, mirá. Vamos a hacer lo mismo de siempre, vamos a farmear un poco de materiales, y a ver si puedo agarrar ese cofre, que no creo que lo puedo agarrar. Está muy pegado el lobo. Y vamos a empezar a craftear lo que es este, los focos. No es ni mediodía, creo. Bueno, sí, casi el mediodía está bajando el sol. Encontramos una tonelada de metal, oh, bueno, conejo. O sea, está mejor yo, me parece. Oh, no era un conejo, era un... Ah, pensé que era una gallina, era un conejo. Fije bien, dije bien. Una tonelada de metal encontramos, oh, qué bueno. Casi 30, 30, no, 29. 29 fragmentos en bruto de metal. Eso será como 50 fragmentos, más o menos. Oh, mirá este cofre. Venga, escondido acá, atrás de la montaña. Vamos a ponerlos a hacer, opa, una bala rifle. A ver, para acá. Esta montaña, esta montañita nunca falla, oh. Siempre tiene algo. ¿Ya? Sí, tiene algo ahí arriba. Oh, y no me jodan que es metal. Metal. No, qué boludo, no es nada. Carajo, no hay nada. Me engañaste. Esta vez me engañó, oh, no tiene nada para picar. Qué cagada. Ah, mirá. Esto es por mi obra, oh. Bueno, no es metal, pero es el polvillo blanco ese que estamos usando de vez en cuando. Bien, vamos a poner a minar estos minerales. A ver qué onda. Y creo que ya nos ponemos a hacer un foco. A ver si nos da la masa. Porque el tema que tenemos ahora es la masa. Lo que hicimos también en el episodio pasado es un reciclador de energía masa. Hicimos otro generador por eso mismo. Para aprovechar más la energía que vamos generando. Vamos a topear lo que es el fuego acá arriba. Venga querido. Bien, no se me apagó. Perfecto. ¡100 de cómo es? De fertilizante tenía. Vamos a poner a cocinar estas botellas. Y abajo. Primero vamos a chequear abajo las gallinas. Que puse una nueva. Hay dos gallinas ahora. Hola amiga. Y es ahí que ya estaba libeleándose. Esto está bien. No pasa nada. Ponemos los huevos ahí para comerlos. Y arriba el huerto debe haber tomate ya. Vamos a revisar por las huevas. Sí. Estos son tomates para agarrar. Abajo creo que tengo una semilla de tomate. Creo. Vamos a fijarnos por las dudas. Esa cosa de que consumamos un tomate en hacer semilla. Y abajo ya tenemos para plantar. Sí. Una sola. Bueno dale. Agárrala. Agárrala. Guardamos el fertilizante. Que tenemos una tonelada. Por suerte. Y vamos a plantar. Ah. Me olvidé de agarrar una de cómo es. De. De ahí. De cómo se llama. De algodón. Uno. Dos. Y tres. Me parece que voy a hacer un split half. De todos esos tomates. Para guardarme alguno. No sea cosa de que muera. Split half. Bien. Perfecto. Vamos a buscar una de. De cómo se llama. De algodón. Para plantarla acá arriba. Vamos a copar. Mamita querida. La comida. Bueno. Agarramos una de estas. Split one. Y vamos a plantarla arriba. Como que tenemos bastante cartucho. Tenemos. Uno. Dos. Seis stacks. De cartucho de los blancos. No sé qué carajo voy a hacer con tanto cartucho. Eh. Obvio que es para fabricar algo. Lo que es en la base. En. De armas. Para poder raidiar a los. Este. Hunters. Pero por ahora no me preocupo mucho. Vamos a tomar un bidón de agua de estos. Guardamos todos estos materiales. Ah. Guardo. Me olvidé de guardar acá. Eh. Ah. Poner a farmear los fragmentos. Wow. Casi estamos topeados de energía. Genial. Vamos a hacer una. Opa. Salió una botella de agua. Ya que estamos. Hacemos un foco. Venga querido. Eh. Circuitos y qué más. Vamos a intentarnos hacer la misma cagada que hicimos en el episodio pasado. Que me equivoqué de foco. Hice uno sin pie. Y para acá precisaba metal. A ver querido. Vamos a hacer un foco. Uy. Casi la cago de vuelta. Mira. Bien. Eh. Que baje bastante la energía che. Porque si no. Pua. Vamos a poner reciclada de energía. Porque si no estamos en el horno. Toon. Y a ver. Este. A guardar circuitos. Ya no lo precisamos por ahora. Y metal de este lado. Eh. Vamos a dar una. Va. Ahora lo instalamos el foco nuevo este. Pero no. No vamos a ir muy lejos. Por un tema de. Que no dejar prendido el. Como es. El generador ese. De masa. Porque si no. Nos consume toda la energía. Esto está todo full. Bah. Había dejado varios stacks ahí. Al pedo. Eh. Otra cosa que tenemos que hacer. Es el tier 3 de. De remera. Que tenemos los materiales de sobra. Para poder hacerlo. Es más. Lo vamos a hacer ahora. Mientras. Primero. Primero lo primero. Primero vamos a instalar el foco. El primero de la serie. Que tenemos que hacer. Acuérdense que tenemos que hacer. En total. Cuatro principales. Que son los que tenemos que poner. Acá. En la. Alrededor. Otro más para acá. Pronto otro. Vamos a hacer la remera tier 3. Eh. Es un segundo. En realidad. Agarramos los cordajes. Hacemos un cordaje de los gruesos. ¿Dónde está? Acá. Uy. Cuerda. Eh. Cuerda acá. Uy. Mira las pocas cuerdas que tengo. Me voy a tener que poner a hacer cuerda che. No me queda cuerda casi. Los cordajes los guardamos. ¿Qué más necesitamos? Eh. Necesitamos. Cuero grueso. Cinco cueros gruesos. ¿Qué necesito para el cuero grueso? Eh. Acá no tengo ninguno. Así que tengo que fabricarlo. Cuero grueso. Algodón. Y plumas. Algodón y plumas. Que estamos sobrados por suerte. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Si está bien. ¿Qué más necesitamos? Creo que nada más. Ah. Y fragmentos de metal. Estamos sobrados fragmentos de metal. Que no me pinta mucho usarlo. Pero bueno. Vamos a tener que usarlo para poder este. Fabricar esto. Ahí están haciéndose. Eh. Vamos a agarrar. Perdón. Fragmentos de metal 18. Si mal me equivoco. Bueno. Vamos a matarnoslos acá. Y vamos a aprovechar la luz del día que va quedando. Para la siguiente noche poder hacer otro. Otro. ¿Cómo es? Otro foco más. Olvidé de poner a cargar lo que es la. Esto mismo. Prendemos uno. Y este lo topeamos por topearlo. Bien. Vamos a aprovechar lo que es el resto del día. Para salir a agarrar un poco más de materiales. Y volvemos a la base a apagar el generador de masa. Porque si no se me va a consumir toda la energía. Ahí se terminaron de hacer todos los. Opa. Una semilla de. ¿Cómo es? De coso. Ay. Dejé el cordaje allá. Menos mal que estamos cerca de la base. Dejé el cordaje grueso. Opa. Mira ahí. Eh. ¿Conejo? Sí. No. Gallina. Mejor porque preciso plumas. Ay. Le erré el tiro muchacho. Cerquillo te hizo la flecha muchacho. Le arranqué una pluma del ala. Para. Vamos de vuelta. Hasta el lado del lobo. Así que no. Ni me molesta. Vamos a hacer el tier 3 de. ¿De cómo es? De. Ay. No me sale el nombre. De ropa. Sería este. Bien. Vamos a hacerlo ahí. De buen. Perfecto. Y ya que estamos acá. Vamos a guardar todas las cosas. Porque no tengo. No me pinta estar paseando con todos los materiales en el inventario. Ah. Cuerda acá. Circuitos acá. Esto ya lo comemos. No. Comemos unos huevos. Y esto lo contenemos acá. Estos son semillas. Eh. Vamos a hacer. Cuerdas. Cuerdas porque estamos en el horno. No tenemos tantas. Vamos a hacer muchas. 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 Todo el cordaje posible. Ahí. Y el cordaje no. La fibra posible. Y acá tenemos el otro tier. Perfecto. Esto lo vamos a guardar por un tema de backup. Por si nos maten en algún momento. ¿Dónde está el otro pantalón? Yo se había guardado un pantalón también. Eh. No me acuerdo dónde es que lo dejé. Eh. Buah. Capaz que está acá. Sí. Está acá. Mirá. Perfecto. Tier 2. Lo guardamos acá. Vamos a guardar semillas acá abajo. Y esto acá abajo. Bien. Tengo que agarrar la otra botella que la dejé acá arriba. Soy un pelotudo bárbaro. Eh. Está. Vamos a revisar por las dudas. Esto. Uy. Menos mal que subí, boludo. Mirá. Qué lo parió. Menos mal que subí. Y esta está en el horno también. Vamos a tener que topear el fertilizante. ¿Esto cómo está? Bueno. Vamos a apagar esto. Vamos a apagar esto. Apagate querido, por favor. Eh. Precisamos fertilizante. Te dijimos. Fertilizante y agua de abajo. Vamos a agarrar los bidones. Ya de paso también realizamos la comida de estas guachas. Esto no lo precisa más. Vamos a agarrar todas las botellas. Split 1. Split, split. 1. Eh. Bien. Y ya me quedan dos botellas para poner arriba. Bien. Opa. Bien. Dos pedazos de fila acá adentro. Genial. Subimos rápido al huerto y vamos rápido a aprovechar el resto del día que queda. Que si no, estamos en el horno. Se nos pasa volando el día y aprovechamos la luz. Del día para salir a farnear. Ya está bajando el sol. Estamos acá nomás de la base. Estamos revisando estas montañas de nuevo. Que siempre algún material de minería hay. No. Esta vez no está. Ah. Cofre. Venga para acá. Hace rato que no agarramos un cofre militar. No de estos. Sino de los que usamos lockpill. Y estoy agarrando cartucho. A tonelada. Cuando tengamos que fabricar balas no vamos a tener ningún problema tampoco. Acá hay metal. Uh. Lo vi de refilón. Eh. A ver acá arriba. Uh. ¿Eso qué era? Conejo o gallina. Me parece que era un conejo. Uno estaba haciendo el ruido de gallina. A ver. Esta montaña que nunca me defrauda. Un par de veces me ha defraudado. Pero no me puedo quejar. Siempre me da algo. Este. Me ve la vuelta y pauneo atrás mío de la espalda. ¿No? Ahí mirá. La punta. Venga querido. No sé qué carajo será. No es nada boludo. Siempre me la confundo. Qué mierda. Bueno. Vamos a seguir haciendo focos. A ver. Que por lo menos ahora se viene la noche. Y podemos aprovechar el tema de la... Podemos empezar a hacer también el tema de la pared. Upa. Otra botella más salió ahí. Vamos a hacer la mitad de pared. Para poner lo que es el foco este que hice mal. Eh. ¿Dónde está la mitad de pared acá? Esta misma. Creo que es esta. Creo que es esta. Si me estoy equivocando me voy a dar cuenta ahora cuando la haga. Que no es esa. A ver. Esta. Acete. Cuatro acete. Igual me falta terminar de hacer todas las cuerdas ¿no? Pero por lo menos. Este. Que se vaya. Tenerle en la cola ahí. Que se vaya haciendo cuando termine la cuerda. Esto lo vamos a guardar. Lo que son las cuerdas. ¿Qué más? Cartuchos que estoy siempre. Tenemos una tonelada. Esto del agua lo voy a dejar acá. Vamos a guardar los fragmentos. Yo salí a pasear con estos fragmentos acá. Llevo a morir. Pero me muero. Me muero. Pará. Vamos a hacer este. Precisamos hacer planchas. De estas. Un, dos. Una sola. Ah boludo. Me voy a agarrar el metal. Pensé que me había cortado el metal. El. La energía. Digo. Pará. A ver. Una. Tres más. Y ya con eso calculo yo que por un rato vamos a estar sobrados. Vamos a guardar materiales. Cachimploras para purificar. ¿Qué más? Esto me falta acá. Vamos a guardar esos fragmentos que las tengo en el inventario paseándolo. Los pobres. Hace rato. Y esto es lo que se está farmeando ahora. Bien. Foco. A ver. Este. Bueno. Me falta todo. Básicamente. Entonces uso estas planchas. ¿Qué hace este metal acá? Este metal está camuflado acá. A ver querido. Venga para acá. Ponete el foco que no veo nada. Esto mismo. La. La lucecita psicodélica. Me falta masa. Así que vamos a prender. Lo. El generador de masa. ¿Está prendido ahí? Sí. Está prendido. Y prendemos los dos generadores. Dale querido. Bien. Vamos a esperar un ratito hasta que se termine. De generar la masa necesaria para el foco. Y vamos a topear esto que siempre es necesario. Y esperamos un ratito a ver que se termine de hacer. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ah! La pelota. Buenísimo. Ahora lo que vamos a necesitar hacer. ¡Fa! Mucha energía y mucha masa. Interesante. Mucha energía y mucha masa. Vamos a topear. Ya está topeado esto. Sí. Está topeado los dos. A ver. No quiero recloquearlo. Porque primero. Esto gasta una tonelada de materiales. Va. De materiales. De energía. Abismar la cantidad de energía que gasta para generar la masa que necesitamos. Y tal. Los generadores en realidad no conviene recloquearlos por eso mismo. Porque es al pedo. Prefiero tenerlos así, estable. ¡No me joda que lo hice sin pie! ¡De nuevo lo hice sin pie! ¡No me joda! Hice otro foco sin pie. Tengo unos problemas motrices. ¡Ay! Pica, pica, pica. A ver. Pará. ¿Dónde carajo estoy? Acá. Vamos a cerrar la puerta. Vamos a poner esta pará acá arriba. ¿No me deja? ¡Ah! Pará. Me estaba asustando ya. Y acá afuera. A ver si no hay ningún bichito. ¡Hay nadie! Ahí hay algo. Pero quedate quietito ahí. No seas malo. A ver. Este foco. ¿Cómo queda? Si lo ponemos acá en la punta. Ahí. A ver. Viene arriba en la punta. Cosa que nadie... Si lo atacan, que no me jodan. Bueno. Menos mal que lo hice. No me di cuenta. Otra metida de pata mago. Vamos a poner la otra plataforma en la mitad. Que sería... A ver. Pará. Vamos a mirar bien esto. Esta... Esta mierda. No me va a quedar. Serían dos paredes de esta. Para que quede bien. Bueno. Ah. Capaz que no. Capaz que lo puedo poner entre el medio de estas dos ahí. ¿Me deja? ¿Cómo quedó? ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué bueno! Simetría. Pura simetría. Pará. Vamos a mover el foco de acá arriba ahora. No sé cómo carajo voy a hacer. Uy. El cielo ha estrellado. Tengo que salir al exterior para poner el foco este. Bueno. Por lo menos con las pelotas azules esta. Me guío bastante bien. ¿Dónde está la pared? Acá está la pared. Vení querido. ¡No lo puedo poner! ¡Ah! ¡Ahé! Pará, pará que lo quiero. ¿Cómo se ve? Apagalo querido. ¡Apagalo! Que te va a llegar la factura de luz y te van a cortar la vena. Te van a cortar. Tenemos dos focos instalados. Vamos a prender la llave general. La llave general. De arriba vamos a verlo. A ver cómo se ve. Yo calculo que es bastante... ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Aguante! Esa pie de ahí como rompe las bolas. Pero se ve de más. ¡Oh! ¡Qué gemelía que está! Bueno. Vamos a seguir farmeando masa y energía. Y vamos a ver ahora dónde hacer los otros focos que faltan. Ya viene, ya viene el último. Va el último. Otro más que vamos a hacer. ¡Hala querido! Falta poquito, falta poquito. Se hace de ciales los 400 de energía eso. ¡Bien! Lo hice con pie. Esta vez no me equivoqué. Vamos a hacer una cosa. Tengo que dejar prendido... Bueno, puse los dos overclockeados. Vamos a dejar uno sin overclockear. Y full ahí para que... Una carga full de nafta. Que no la cargué ahí. Vení querido. Acá. Bien. Eso que siga generando. Y la masa, bueno. Que se siga generando sola hasta llegar a 500. Vamos a instalar el otro foco. En esta pared acá. Venga querido. Ahí está. Venga para acá. Ahí. Vamos a hacerlo un poquito más torcido para allá. No, eso después lo arreglo capaz. Ahí. Tenemos... Ahí va. Dos focos más. Este... Tres focos nuevos hicimos ya. Opa. Otra botella más de agua. Vamos a revisar lo que son los animalitos. Eh... Esto está full. A ver si le... No le da nada de comer. ¡Qué al pedo, boludo! Gasté esas vallas al pedo en este bicho. Eh... A ver. Arriba la granja. Creo que está full. No me la revisé, sinceramente. Esto está apagado, ¿no? Sí. Está apagado. Creo que está todo full esto. Sí. Más o menos. Vamos a agarrar fertilizante y topearle fertilizante. Que es lo más importante. Me parece que es lo más importante. Porque después lo que es el agua... Para mí lo que le limita más el crecimiento es el fertilizante. Sinceramente no... No estoy seguro, en realidad. Ya que estamos le ponemos un agua y ya está. No. Vamos a quedarnos tranquilos. Topeá. Topeá, los azoretes. Bien. Perfecto. Estamos todos tranquilos. Full de todo. Las gallinas y los huertos. Esto lo guardamos acá abajo. Vamos a guardar la nafta también. O el fuelol, mejor dicho. Vamos a tomar esta botella de agua y más adelante nos comemos unos tomates para topear ahí la proteína. Esto lo vamos a guardar para salir a pasear con estos materiales. Y el metal lo guardamos acá. Y las cuerdas van acá. Bien. Vamos a buscar agua para... Este... ¿Cómo es? Para topear las cartimploras. Puse esas cuatro paredes. Media pared. Por lo que les decía de poner el foco arriba. No queda mal. La verdad que le pegamos. Yo pensé que iba a quedar muy mal. La verdad. No me puedo quejar. Quedó muy bien. Quedó muy bien. Fue un error con suerte. Haber hecho los focos sin pie. Y haberlo puesto ahí. La verdad que queda bien. Vamos hasta el lago. Y seguimos dando vueltas ahí para farmear materiales. ¿Quieren ver qué hay arriba del todo del mapa? Estoy de arriba de la montaña. Y esta es la reja. Mirá. Para ahí no se puede pasar. Bien. Para que al lado no hay nada tampoco. Llegamos hasta arriba del todo de la montaña. Estábamos en realidad buscando jaguares. A ver si encontramos alguno de casualidad. No encontramos ninguno. Obviamente cuando no los necesitamos. Aparecen constantemente. Ahora no los estamos buscando. Pero en el episodio pasado nos encontramos uno de pedo. Ahí de casualidad. Por ahora no hemos visto ninguno. Más bien estoy farmeando materiales de minería. Árboles por ahora. Lo que es madera. Tenemos bastante. Tenemos 5 stacks creo en el banco. Allá en la base. Aparte estaba bueno venir a chummear acá. Que nunca vinimos a mirar que había. Esa montaña grande no creo que la pueda escalar. ¿Acá atrás qué hay? Un buen escondite acá para hacer una base. Hasta con puerta rústica y todo le podemos hacer. Bueno. Vamos a seguir farmeando materiales. O dando unas vueltas. Porque lo único que estoy haciendo acá es mirar lo que hay acá en la vuelta. No estoy encontrando nada. Acá para que aparezca un cofre. Tienes que no sé. Escargar la nieve. No sé. Gente seguimos farmeando un ratito más. Y después nos vamos para la base. Para hacer los focos que faltan. Me han comentado de que de acá al lado. O sea estamos cerca en el área de la montaña. En el área de los jaguares. ¿Se acuerdan que acá había un río? Y que tal que sale de esta montaña. Me ha comentado Edwin. Si mal no me equivoco. Muchas gracias Edwin por el aviso. Que de acá al lado spawnean más. ¿Cómo es? Jaguares que en el lugar donde estamos ahora. O en el lugar habitual donde lo buscamos. No voy a ir para acá al lado. Porque sinceramente no es el objetivo actual. Buscar jaguares. Cordajes podemos buscar después. No estamos tan necesitados. Aparte ya hicimos toda la ropa. Capaz que cordajes necesitaremos para hacer algún upgrade más. Ah un oso. Me caí todo. Algún upgrade en la base. Algo particular. Pero por ahora no necesitamos. De última cuando necesitemos. O estemos obligados a buscar. Vamos para acá al lado. Allá hay un material de minería. O es un cofre. No sé qué carajo es. ¿Qué carajo es eso? Ah metal. ¡Jo! Bastante metal venimos buscando. Encontrando digo. ¿Dónde está? Allá arriba. 23. 25 con estos dos. Ahora que. Del último hit. Bastante metal la verdad. 30 casi en el run anterior. Y 20 y pico en este. Tenemos que más. O más o menos. Casi 100 fragmentos de. O sea. Después de usar el purificador. De metal hechos. Vamos a enfilar lo que es la base. Un osito lindo de ahí. Vamos a agarrar por acá. Una cagada que no venimos encontrando cakes militares de lockpick. Ni de joda. Encontramos. Hace 3 episodios más o menos que no encontramos uno. Sale lobo. Hasta atrás. No pasa nada. Vamos a ir a la base. No quiero que las mate. Y encima tengo un lobo atrás mío. Querida, querida, querida. Rápido. Rápido que viene el lobo ahí atrás mío. No vamos a poner la base. Sanos y sal. Oye vamos. ¿Qué le tiró? Allá hay bastante cosas. Fibra. 3 fibras estoy viendo creo. Metal acá en el medio. Siempre hay bastante material alrededor de la base. Por suerte. Ah. Mirá otro metal más. Es más útil el metal que la fibra. Y la tercera fibra que había visto acá. Buah. Me engañó la vista. Para variar. Me engañó la vista. Allá hay un cofre creo. Acá hay... Dos cofres hay ahí. Bien. Vamos a lutear esto y vamos a poner la base. No, no era un cofre creo. Era fibra. ¿Cómo me confunde la textura? Qué disparate. A ver. Fibra. Fibra. Y... ¿No era cofre? No, no era un cofre. Era fibra. Ceguera for the win. A ver. Agarramos por acá arriba. Si no hay nada. Vamos. Opa. Hola. ¿Cómo andas querido? Spawnean siempre al lado mío. Es darme... Opa. Una cartucho de escopeta. Es darme vuelta. Opa. Hay un lobo ahí. Vamos a agarrar esta fibra que está acá. Hola querido. Vení, vení. Vení que te voy a mostrar la puerta de mi casa. Vení. Ay. Metal acá. Qué cagada. Ay. Me pasó rascando el mordisco ese. A ver si puedo entrar así que me muerda. Rápido. Rápido. Uuuu. Nos vemos querido. Pase lindo. Acá atrás había metal. Vamos a agarrarlo. Creo que no. Era fibra. Qué manera de confundir los hicos. Parece una cosa y te acercás a otra. La ceguera no ayuda mucho. Que digamos. Esta fibra la vamos a agarrar. Vamos a torear al lobo de vuelta. Y vamos a ponernos a fabricar los focos que faltan. Esa no es level 10. No. Estaba con la barrita de HP arriba. Y aquella me parece que tampoco. Vamos a aprovechar a guardar materiales. Mucho tomate para farmear. Qué lo parió. Ah. Y algodón. No. Me parece que no. A esta le vamos a tener que sacar las semillas. Eh. Dos. Tres. Cuatro. Ah no. Cinco. Nada más abajo. Eh. Una más. Perfecto. La otra debe estar seca. Seca de fertilizante. Y sí. Porque esta ya estaba la... No. Wow. Ya no entiendo como va esto. Del fertilizante. Eh. Acá tenemos una botella de agua. Vamos a tener que revisar las gallinas. Se me apagó el fuego ahí la estufa. Pero bueno. Ahora vemos. Las gallinas están bien. Vamos a topear. Y agua. Vamos a agarrar acá los bidones. Que tenemos cuatro. Si mal no me equivoco. Sí. Cuatro. Vamos a split one. No. Split dos. Eh. Drink dos no. Split half. Topeamos. Bien. Este. No hay ninguna gallina dentro igual. Así que. Están las dos afuera. Pululando ahí en la vuelta. Y acá arriba. Primero. Ah. Tengo que perder el fuego. Porque no tengo. Tengo como es. Agua pura. Purificada digamos. Eh. Para. Vamos a hacer bloques de estos. Dos. Me dio para hacer bloques. Eh. Guardamos esto. Vamos a comernos. Los huevos. Tomate lo que tenemos acá abajo. Estamos un poco apretados de lo que es comida. Eh. Un poquito apretados la verdad. No voy a festejar. Porque si no. A ver. Esto está haciendo. Está. Tenemos bastante lo que es este. Eh. ¿Cómo es? Eh. Ay. No me sale el nombre. Eh. Masa. Eh. Le puse ahí los dos generadores funcionando. Y el generador de masa para que siga sumando. Porque cuando llegué a la base estaba full. Estábamos en. ¿Cómo es? Estábamos en 1500. El máximo de lo que es la energía que podemos generar. Eh. Me parece que más adelante vamos a tener que hacer algún acumulador. Porque estamos desaprovechando energía. Ahora que podemos topear. La estamos desaprovechando. Vamos a guardar todo lo que no necesitamos. Vamos a prender el fuego primero. Importante. Bien. Prendete. Y hacete. Y cocinate con esas dos botellas ahí. Tenemos balas de pistola que las vamos a guardar acá. Y el fertilizante. Y el. Y eso lo guardamos acá. Y. Como es este fertilizante. Bien. Y este bloque también. Por favor. Vamos a topear esto para tenerlo acá para. Ahora cuando tengamos que topear ahí en la. Como en los generadores. Agarramos circuitos. Metal. No. Circuitos y las planchas estas. Metal. Ahí por acá. Vamos a hacer otro foco más. A ver. Esto. A ver cuánto baja. Bueno. No necesitamos tanto ahora. Eh. Por lo menos ahora vamos a poder hacer dos focos. Esperamos un rato más. Y ya podemos hacer otro. Ya la. Nos falta solo masa. Energía. Estamos sobradazo. Está. No voy a festejar. Porque obviamente. Como siempre. Después vamos a estar apretados. Pero digo. Venimos bien. Venimos muy bien. Vamos a instalar el otro foco. Que es en este vértice. Es el que nos falta. Acá abajo. Capaz después. Voy a hacer una plataforma de estas. Para estar un poquito más alto. Y no tener que estar sufriendo. Cada vez que quiero subir. Por ejemplo. Hacer ese malabar. Que acabo de hacer. Para intentar subir a esta plataforma. Vamos a hacer apuntándolo para. Ah. Un poquito para allá. Porque me parece que el foco. Iluminaba bien esa piedra. Esa piedra rompe las bolas ahí. Me da materiales. Todo lo que quiera. Es más. Ahí arriba creo que tiene materiales ya. No. Es la copa del árbol. Ciego. Andate para. El generador de nuevo. Vamos a atopearlos. Y nos falta hacer. Creo que. El foco de acá está puesto. ¿No? A ver. No me acuerdo. Sí. Ahí hay un foco. Creo que es un foco eso. Sí. A ese es un foco. Tenemos puesto. Acá adelante. En la parte de atrás que acabamos de mirar. Sí. Nos faltaría. El de acá. Y el de esta madera. Y el de acá. O sea. Tres focos en total. Uno con pie. Y dos sin pie. Volando. Volando. Capaz que en esta noche. Va. Antes de que se amanezca el siguiente día. Capaz que ya lo tenemos hecho. Vamos a ver. A ver cómo. Cómo lo administramos. Mirá. Ya podemos hacer otro más. Perfecto. Otro foco más. Dejamos lo que es el generador. Este. Vamos a overclockearlo. Mejor dicho. Overclockiate. Overclockiate. Y este. No lo voy a overclockear. Porque es disparate lo que gasta. Pero vamos a. Overclockando la energía. Podemos llegar perfectamente a la. A lo que necesitamos. Vamos a instalar este foco nuevo. Que acabamos de hacer. Nos faltarían solo dos focos de pie. Nomás entonces. Sin pie digo. Suba. Miren ese malabar que estamos haciendo ahí. No estaba bueno. Me parece que en este ratito vamos a hacer eso. Vamos a hacer dos plataformas. Bien. Tenemos los focos instalados. Tenemos todos los focos instalados. Qué de mal. ¿Quién diría? Una idea re loca. Y salió. Salió como las mejores. A ver. Preciso otra plancha más. De. Ah. Pensé que era fibra. No. No era fibra. Preciso una plancha más de. De metal. Para poder hacer este. No sé cómo se llama. Ay. No me sale el nombre. El. El otro foco. Ahí va. Una más. Y estamos listos. Tenemos todo hecho. Lo único que nos falta es la energía y la masa. Así que ahora toca esperar. Ya de paso. Mientras estamos esperando que se genere la masa. Ay. Mierda. Tiene un pedazo de churrasco ahí para el piso. ¿Dónde está? Ah. Acá abajo. Acá abajo. Acá abajo. Pensé que lo había perdido. Hacemos unos churrascos en la plancha. Para pasar al rato. Ya hicimos un foco y ya lo instalamos. Les voy a mostrar porque queda muy épico. Muy épico cómo está quedando todo esto. Vamos a guardar todo esto. Vamos a prender las luces. Hola. Uy. Los framerates. Cómo mueren. Va a estar complicado para pegarle a los hantar. ¿Cómo se me mueren los framerates? Pusimos el foco que está acá. Ahí lo pueden ver en la punta. ¿Me faltaría solo uno? No. No falta ninguno. ¿O sí? Ah. Fáltanle acá. Que no sé si justifica. Mirá. ¿Qué lo parió? ¡Ah! ¡La mierda! Uy. Me partió la pierna. Y sí, boludo. Mirá cómo se me mueren los framerates. Se me mueren. Vamos a apagar esas luces que estamos... Matando la computadora. No había contado con eso. ¡Ah! No había contado con eso, che. ¡Ya! Ahí vuelve. Vuelve a la normalidad. ¡Ah! ¿Cómo mueren vos? Va a estar complicado esto. Creo que tengo un torniquete por acá. Vamos a revisar. ¡Ah! La comida se me va a prender fuego. A ver. Pará. Antes que se me prenda fuego todo. Vamos a esperar que se termine ese churrasco. Y si no me desangro primero. A ver. Pará. Vamos a... Torniquete. Yo creo que tenía un torniquete. Acá. Torniquete. No. Esto es una yesca. Carajo. Tengo que hacerme un torniquete. Palos. Bueno. Vení, querido. Dame dos palos. Este. Hacete... ¿Cuántos palos necesito? Uno solo. Bueno. Dale, querido. Que se me va a prender fuego la comida arriba. ¿Qué? Lo parió como nos partimos la pierna ahí. Justo los churrascos grandes estos. Se me van a prender fuego. Ni un pedo, boludo. Acá. Torniquete. Por favor. ¡Pá! No conté con eso. De que se me mueren los framerates, boludo. Qué pequeño detalle. Toda la comida que tenemos. Es amar la comida que tenemos. No sé si justifica al final la serie ese foco. Vamos a apagar todas las cosas. Vamos a prenderlo de vuelta y vamos a mirar de... Primero apaga esto. Es lo que más consume. Off. Off y off. De sacamos el overclock y sacamos el overclock. Me mató eso de que me matan los framerates vos. ¡Pá! Qué pequeño detalle. A ver. No te arreglaste la herida. ¡Ah! Qué boludo. No me lo había tomado. Perdón, perdón. Vaya. Tomamos una botella de agua y unos huevos. Vamos a guardar el fertilizante y la nafta. Que no la necesitábamos. ¡Pá! No sé si hacerlo al final. Miren esto vos. Funciona lo más bien y ahí se me muere. ¡Pá! No. Va a estar complicado para apuntar, eh. Ya les voy diciendo que va a estar muy complicado para apuntar. Bueno. Vamos a dejarla ahí. Es necesario, me parece, hacer otro foco. Acá el vértice como que se ve un poco menos iluminado. No importa. En esta parte me parece que no voy a hacer. No, es al pedo. Sinceramente es al pedo. Se ve muy bien, se ve igual. Eh... Acá... Ahí hay un foco instalado. Me parece que fue el pedo. Porque capaz que se iluminaba lo más bien. Este lo voy a apuntar un poco más para... Para la piedra. Porque como pueden ver, no se ve un joraca. ¿Cuánta energía estamos consumiendo con este foco? Dale querido, por favor. Fíjate trancado. Quiero ver cuánta energía estamos consumiendo. Debe estar consumiendo cuatro más o menos. Eh... ¿Cuánto? 3,43 con todas las luces prendidas. Disparate. Y ya está amaneciendo, carajo. Dejame arreglar las luces, querido. Bueno, tengo que hacer esas plataformas que no puedo subir, vos. Dale querido. Bien. Vamos a apuntar este foco un poco más para la... Para la izquierda. Para que quede... Para que no se tape... Con la piedra, más bien. Ahí. Esa piedra es al pedo. Por ahí arriba no van a venir. Bien. No sé, me parece que quedó todo perfecto. Está todo hecho la iluminación, entonces. Ya terminamos lo que es la iluminación. Pa, esto amaneciendo. Y encima las luces perdidas. Me están matando la computadora. Me están matando los frames del juego. Me parece que acá el foco va a correrlo un poquito más para la izquierda también. Ahora que está todo... Estaría bueno haberlo hecho de noche esto. Pero justo terminé cuando estaba amaneciendo. Se me complica. A ver, querido. Vamos a arreglarlo un poco este para la... Para la izquierda. El problema es ese. Que está muy pegado a la... A la plataforma, entonces... Este... Me mata la... Ese borde ahí me está robando luz. Que en realidad la atraviesa la madera. Cualquiera. Bueno, ¿qué dirán ustedes? ¿Ya estamos pronto para activar los Hunters? Ya tenemos toda la iluminación hecha. Tenemos todo hecho. Más allá de que los frame rates se me mueren. No importa. Está todo hecho. Tenemos todo iluminado. Un cofre ahí que no lo vamos a agarrar ahora. Está todo. Ya está. Ahí no voy a hacer un foco. Es innecesario. Acá hay un pedazo de algodón. No salió todavía. ¿Qué dicen ustedes? ¿Activamos los Hunters? ¿Activamos? ¿Activamos? A ver si me aparto una pierna. No. ¡Ah! Bien. Ahí sí me... ¡Wow! No puede ser que las luces maten tanto los frames del juego. ¿Dónde estaba el cofre que habíamos visto? Acá. Creo que estaba por acá. ¡Wow! ¿Desapareció? ¿Dónde mierda fue que vimos el cofre ese? Me están trolleando, boludo. Pará. Yo vi un cofre. Ah, ya. Mirá. Toda la vuelta la vas al pedo. Bueno, gente. Terminamos lo que es la iluminación de la base. Este. Yo creo que no voy a hacer más focos. Porque ya les digo. Aparte, cuanto más focos haces, más te matan los frames. Me bajaron a 20. Oigo, a 15. Un disparate lo que bajaron. Eh. Así que está. ¿Cuánta energía tenemos? Eh. ¡Pah! Estamos en el horno, en la energía. Vamos a prender el generador. Porque estoy gastando más de lo que genero. Prendemos el generador. Dejamos uno prendido. Para que se quede ahí tranquilo. Y bien. Así que. No sé si en el episodio que viene. Activaré a los Hunters. Veremos. Este. De última. Díganme qué opinan ustedes. Ya lo que es la iluminación está toda hecha. No precisamos hacer más nada. La defensa también está hecha. A no ser que quieran que upgradeamos el. El muro exterior. A metal. Eso también es una farmeada de materiales. Bastante considerable. Ustedes me dirán. Gente que quieren ver. Si activamos los Hunters. El episodio que viene. ¿Con qué modo? Me está tentando el modo. De que ataquen por revancha. O sea. Por revenge. O sea. Que cuando nosotros los ataquemos a ellos. Ellos nos ataquen a nosotros. No poner que nos ataquen siempre. Porque. Si no. Va a ser una cuestión. De que nos van a hacer pelota. Va a llegar a un punto. Que va a haber tantas bases Hunter en la vuelta. Que va a ser imposible sobrevivir. Ustedes me dirán. Gente. ¿Qué les parece? Si activamos los Hunters o no. Y en qué modo lo quieren que los activemos. De última. También comentenme. Si quieren ver. Si quieren que upgradeamos. Todo lo que es el muro exterior. A metal. Acuérdense. Que upgradearlo a metal. Tenemos que construir. Este. De estas plataformas. Creo que. Una plataforma sola. Es para upgradear solo a metal. Creo. No estoy seguro. De última. Después nos fijaremos. Para el episodio que viene. Pero ahora la vamos a dejar por acá. Porque la verdad. Cumplimos con creces. Todo lo que tenemos planeado. Están todos los residuos instalados. La iluminación terminada. El muro exterior terminado. El único detalle que faltaría. Es hacer plataformas. Abajo de las escaleras. Para poder subir más fácil. Que eso capaz que lo hago fuera de cámara. O al comienzo del episodio que viene. Eso lo veremos. Así que gente. La dejamos por acá. Como les digo. Si les gustó el episodio. Igual like al botoncito de abajo. Cualquier comentario que me quieran hacer. Dejelo abajo gente. Que yo les voy a dar una respuesta. Si no se suscribieron al canal. Suscríbete para no perderse ningún capítulo de esta serie. Que se van a activar los hunters. No se pierdan la mejor parte de la serie. O alguna de las series que estamos explicando diariamente. O los directos los domingos. Y los de entre semana. No se pierdan los domingos. Los directos los domingos. Y los de entre semana. Les mando un abrazo enorme gente. Y los espero en la próxima. Un abrazo grande amigos. Que pasen lindos. Hasta luego. Un abrazo grande amigos.